bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo y seguimos con más noticias me vino a la mente cuando vamos a hacer creo que es más o menos así yo voy ahora a decir algo que quiero decir que me vino a la mente cuando estaba ahí dentro de la iglesia me oyen es que se nos olvidó el altavoz cuando yo voy a decir algo ahora y después quisiera que todos hiciéramos una línea así a lo largo del malecón hasta donde de la gente y que el padre de la ermita que está aquí con nosotros hoy haga una oración mirando hacia el mar y que entonces todos lancemos la flor el que tenga yo yo repartí algunos que tenía pero bueno lo más importante no es la flor lo más importante es la oración en sí y la presencia de todos frente al mar después cuando ya termine la oración venimos de y va a estar está está como este set que hemos hecho aquí para todo el que quiera decir algo para todo el que quiera hacer una petición por alguien concreto o por algo que le ha sucedido que quiera contar su historia lo que sea va a estar grabando y eso después lo podemos poner no por si alguien quiere visibilizar algo hablar de algo de cubo algo que le ha sucedido yo realmente de lo que quiero hablar es de michael y de louis es una historia que yo conté el otro día en facebook yo quise que fuera la última historia que yo contara antes de irme por lo tanto la hice antes de el día antes de ir a cubo y es que cuando yo fui a buscar a louis y a michael a cubichacón el día que los golpearon a ellos afuera de cubichacón cuando yo los encontré en la calle ese día muy temprano que estaban todos llenos de sangre de la rodilla para abajo de la golpiza que le habían dado yo vi que michael tenía un rosario colgado al cuello y eso me llamó mucho la atención y le pregunté no michael y ese rosario tú no lo tenías ayer no y él me dijo que un muchacho que estaba en la celda le había regalado ese rosario y le había dicho que se lo regalaba para que lo cuidara y eso fue lo que me vino a la mente adentro cuando estaba el padre preparando todo para la comunión a mí siempre de niña me gustaba ese momento en que la gente se para y da la ofrenda y es un momento que nadie está mirando al sacerdote el sacerdote en ese momento está preparando todo como preparando la cena y es un momento que a mí me gusta especialmente y es curioso porque no está hecha ni siquiera la bendición todavía la consagración pero él está preparando la mesa y yo quiero decir que eso para justamente eso no para mí es la comunión si yo creo que la comunión es más allá de cualquier sentido ritual específico de una religión es congregarse alrededor de algo e intentar estar juntos intentar cuidar al otro no y yo realmente creo que luis manuel que está en huelga de hambre y no sabemos nada de él michael que está enfermo en la cárcel y yo teníamos esa comunión y creo que esa comunión nos ha sostenido y creo que esa comunión nos va a sostener en el futuro y ojalá cada cubano consiga esa comunión con los demás y nos lleve realmente a la libertad yo quise estar en el mar hoy porque el mar este como dije aquel día en las oficinas américas está lleno de mucho de mucho dolor han muerto muchas personas en ese mar y sin embargo es lo único que nos une ahora mismo a todos con los que están allá entonces hay que llenar ese mar de regreso ese mar tiene que ser también un espacio de comunión para todos y ojalá esa comunión nos sirva para sostener a aquellos que están más vulnerables aquellos que están presos o sus familias presas también cubos a los que nunca más pudieron regresar ojalá eso nos ayude a eso como mismo los esclavos trajeron sus santos de áfrica y también generaron su comunión alrededor de esos santos y pusieron esos santos con nombres católicos para eso también es comunión y eso también son personas que en su momento hicieron comunión incluso simulando otra cosa entonces ojalá todos seamos capaces de unir todos esos pedazos de cuba que no que a veces no están unidos y a veces se enfrentan unos a otros todos somos cubanos y bueno ojalá el mar sea ese es el culo de una reclamando sus derechos en un aeropuerto internacional simboliza el miedo irracional de la dictadura más antigua y acobardada de occidente al cambio y refleja la inaudita capacidad oficial para generar conflictos innecesarios que continúe realmente ramos tiene todos los derechos para regresar a su país natal porque carece de residencia en nación extranjera y ya culminó sus estudios de maestría en méxico a donde llegó legalmente pero el destierro y el tumbe es la verdadera política del tardocastrismo frente a los incómodos como la propia anameli carolina barrero carla pérez catherine bisquet hamley la bastida junior garcía un gobierno apencado frente a artistas e intelectuales jóvenes nacidos todos dentro de la revolución es la mejor prueba de la incapacidad de díaz canel lópez calleja y el resto del equipo gubernamental para sacar a cuba de su tragedia agravada de que raúl castro y sus guardias asaltaron el poder en el 89 tras la causa 2 operación que culminó con el truene de carlos laje felipe pérez roque y fernando remírez de estenos entre otros acusados entonces de estar el supuesto manotazo a eeuu significó el suicidio del raulato y su atropellado retiro promoviendo a una resia de incapaces civiles y militares que son la impedimenta de cuba saturada de absurdo un vistazo a los periódicos estatales de ámbito nacional refleja un país que no existe salvo en los disparates de díaz canel y su combo un conjunto desafinado y superado permanentemente por la vanguardia de la sociedad civil con diagnóstico certero sobre los males de cuba aunque aún no consiga el apoyo público de la mayoría a a a a ¡Queremos regresar! ¡Acómplices! ¡Queremos regresar! ¡Queremos regresar! ¡Queremos regresar!